¡Gracias! ¡Adiós, nena! ¡Adiós, ayúdala! Tráfico en el límite. Historia desde el piso de la piscina. En las ruedas de la calle y en las luces de tráfico de grandes ciudades, es común ver a las personas trabajando informadamente en las ruedas de la piscina. Ellos limpian las ruedas de la piscina, el cuchillo, los instrumentos de la piscina, los instrumentos de la piscina, mientras los vehículos y los stoppers en las luces de la piscina. Es estimado que en nuestro país hay alrededor de 250.000 personas que hacen vivir de esta manera, en la categoría de la guerra informal urbana. Ellos son principalmente adultos, pero también hay niños y adultos. Hay al menos de tantos ciudadanos para llevar a las ruedas y arreglar el peligro de tráfico y inseguridad para obtener un riesgo, principalmente la pobreza y la falta de oportunidades. Muchos vienen de áreas rurales donde la agricultura no es más providencia es conocida a la familia. La inmigración a la ciudad está en busca de trabajo, pero sin educación o redes de apoyo, sus opciones son mínimas. los otros han perdido sus propios durante la economía recurrente. La crisis y sin seguridad o protección social, están obligados a buscar sustancia en las ruedas. en las ruedas. En las ruedas. En las ruedas. Los estudios que luchan cada día bajo la luz desmantilada de la zona y curan el tráfico urbana. Fueron a conocer a la primera vez sus motivaciones, sus miedo y sus esperanzas. Mi vida es normal, es que mi forma de trabajar acá es diferente de las veces a los demás Porque yo siempre pido permiso, saludo, pido permiso para que me dejen trabajar Esa es mi forma de trabajar, esa es mi interacción con las personas Yo trato de cumplir con el horario normal de trabajo, de estar aquí a las 8 de la mañana Es medio tiempo Un día en el semáforo depende de muchos factores Depende de un día festivo, un día, bueno sí, entre todo festivo, navideño, 31, festividades, carnavales Depende mucho tanto la parte monetaria como también la actitud de la gente O sea, la interacción con los conductores es buena Excelente, excelente ¿Y qué le manda? Me han agradecido por pedir permiso La dificultad es que llueva Me restó no más, de pronto algún conductor por ahí que venga de mal genio Pero no más Bueno la interacción con el conductor es casi siempre muy rápida Hacer el show como una sonrisa, dejar algo de alegría en cada número que se hace Y con los peatones pues hay peatones que a veces se acercan Le preguntan dónde es, cómo se llama lo que uno hace Pues bueno, el malabar es más sencillo porque nosotros también hacemos acrobacia Las obligaciones, el arriendo, la comida, la alimentación, el aseo Es eso Y que me gusta trabajar, más lugar a trabajar, bañarme desde niño Desde pequeño mi papá me enseñó a trabajar Ir a Cobra Bastos a trabajar, hasta aprender a alzar bulto Entonces me levanté a las 4 de la mañana a bañarme Y desde niño mi papá me dio ese legado de bañarme y salí a trabajar Temprano A las 5 y media estoy trabajando ya No, es una labor pues para mí agradable Yo la desarrollo normalmente no tengo problema Pues buscaría productos de mayor valor o que me reporten mayor utilidad Pienso que de pronto me gustaría cambiar la visión que tienen los ciudadanos ante el artista Porque el artista pues es algo, lo asimilan mucho con la persona que pide plata Y en realidad nosotros realizamos una profesión que tiene una carrera Y que conlleva muchísimos años y que realmente esto viene desde la eternidad, de la humanidad Entonces realmente lo único que me gustaría cambiar es que la gente realmente valoren Todas las horas de entrenamiento que hay detrás de cada acto Ah, tal vez no Me gusta mi forma de trabajar, no haber estudiado, no haber aprovechado el estudio por estar con la mala amistad De eso si me arrepiento, no haber estudiado Historia como esta invitada es que reflejamos y le damos una ayuda de una tienda Y que le damos una tienda y una tienda y una tienda y una tienda Y juntos podemos construir amortizos y separar la sociedad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!